Un incendio la noche de este miércoles en la ciudad de Buenaventura destruyó al menos 10 viviendas de madera construidas sobre parafitos generando que varias de las personas tuvieran que escapar de sus hogares. El hecho se registró en el barrio San José, populoso sector también conocido como Sanyú, ubicado sobre la calle Primera en pleno centro del distrito. Sobre el acontecimiento, aún las unidades de bomberos no han entregado un informe oficial sobre cuáles habrían podido ser las verdaderas razones que provocaron la conflagración. No obstante, se pudo precisar que el suceso tardó cerca de una hora y fracción para lograr ser controlado y evitar que otras viviendas fueran involucradas. Imágenes grabadas de diversos celulares que mostraban la magnitud del fuego también dejaron ver escenas desesperadas de residentes que intentaban huir por callejones estrechos y laberínticos al tiempo que de manera desgarradora gritaban en auxilio ante la pérdida de sus enseres y no menor la tranquilidad por ubicar a sus familiares. Es de resaltar que, debido a la falta de acceso directo hacia el lugar, las maniobras por parte de los oficiales del Meritorio Cuerpo de Bomberos fueron limitadas para combatir las llamas de manera rápida. Pasado varios minutos, lograron encontrar la posición ideal y así contrarrestar la emergencia. Por otro lado, se pudo establecer que no hubo personas lesionadas gracias a la presurosa evacuación de los vecinos del sector. Esta información preliminar fue ratificada por las autoridades de salud, quienes indicaron no haber recibido heridos provenientes del sector de San José. Como se recordará, el barrio San José, o popularmente conocido San Yu, se encuentra ubicado en una de las zonas de mayor complejidad y abandono por parte del gobierno local, zona donde el 100% de sus viviendas son construidas en maderas, donde la insuficiente proyección gubernamental en décadas en urbanización ha dado lugar a asentamientos informales que albergan a centenares de personas que buscan empleo en inmediaciones al centro urbano. Se espera que en las próximas horas el censo por parte de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de la Alcaldía adelante y se pueda precisar el número de personas danificadas por el incendio e iniciar la atención requerida.